hola amigos de youtube como están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo de el curso de mi primer juego en unity 3d bueno amigos pues hasta ahora hemos hecho varias cosas varias cosas bastante interesantes en el vídeo anterior lo que hicimos fue básicamente hacer un cambio de cámara que pues era esto no se apretamos nosotros una tecla en este caso la tecla c nosotros podríamos tener un cambio de cámara en nuestro juego ok ahí se nota perfectamente nuestro cambio de cámara bueno perfecto pues ahora lo que nos tocaría hacer sería digamos que el último paso o la última tarea de nuestro curso que en este caso es crear un juego multijugador obviamente un juego multijugador local es decir no es que cree un juego aquí y luego lo creo en otro dispositivo y me puedo conectar a online no en este caso vamos a poder jugar los dos aquí mismo en la misma este pues en la misma en la misma computadora no en el mismo dispositivo perfecto cómo vamos a hacer esto bueno esto sí es un poquito más complejo así es que lo vamos a ir haciendo paso a paso de hecho voy a hacer vídeos cortitos pero estos vídeos cortitos nos van a ayudar para ir viendo cada una de las cosas que necesitamos ok perfecto bueno el día de hoy vamos a agregar unas cuantas líneas de código solamente dentro de un script y estas líneas de código nos van a ayudar básicamente a ir preparando nuestro terreno ir preparando nuestro proyecto para que nosotros podamos este agregar al otro jugador no perfecto bueno primero lo que vamos a hacer es abrir nuestra carpeta de scripts esta carpeta que nosotros ya tenemos aquí creada y vamos a abrir el script de player controller entonces damos doble clic en él esperamos a que nuestro editor de código se abra en este caso nuestro visual studio ya lo conocemos y bueno bien bien sencillo vamos a revisar dónde es que está nuestro método start y antes de ese método vamos a agregar un comentario y vamos a poner variables multi jugador que estas variables que estas variables nos van a servir para el multiplayer perfecto bueno lo que vamos a hacer es agregar una variable muy importante esta variable va a ser public string public string input id punto y coma ok aquí puse una ñ que me cambio la distribución de mi teclado para poder poner el punto y coma perfecto ahí lo tenemos public string input id y después dentro del método ojo dentro del método update donde nosotros tenemos el horizontal input y el forward input ok tenemos el get axis horizontal y el get axis vertical perfecto bueno aquí lo que vamos a hacer es realizar una suma o una concatenación y le vamos a poner input id y exactamente esto mismo que nosotros tenemos aquí lo vamos a copiar y lo vamos a poner en la parte de abajo así es eso es todo lo que vamos a hacer en este video lo único que vamos a hacer es agregar la variable una variable de tipo string ok si se dan cuenta no habíamos agregado ninguna variable de tipo string y esta variable se conoce como input id perfecto ahora esta variable para que va a ser utilizada bueno esta variable va a determinar que jugador está utilizando el script así guárdense este pequeño comentario esta variable va a determinar que usuario está utilizando el script vamos a revisar vamos a guardar esto vamos a venir para acá esperamos a que se actualice vamos a esperar un poquito a que esto actualice perfecto revisamos revisamos el script y aquí vemos variable multijugador public string input id y en la parte de la asignación de configuraciones de teclado vamos a poder observar el horizontal input y la concatenación más input id va que pasa voy a dar yo doble clic perdón voy a dar clic en iniciar y yo voy a empezar mi juego ok voy a cambiar de cámara regreso a cambiar de cámara otra vez perfecto no pasa nada está funcionando correctamente bueno perfecto pues ahora en el próximo video lo que vamos a hacer ojo les repito en este ya preparamos nuestro script Daniel ya no vamos a agregar más código dentro de los scripts ya no vamos a colocar absolutamente nada en realidad no ya no vamos a agregar absolutamente nada de código lo único que vamos a hacer bueno va a ser agregar más elementos puede ser puede ser no estoy 100% seguro que podamos agregar por ahí algún algún otro script pero todavía no estoy seguro de hecho creo que si se tiene que agregar uno entonces código como tal ya no pero puede que hagamos una duplicación de script va entonces atentos este ya por lo tanto lo voy a cerrar ahorita por lo tanto lo voy a cerrar ahorita en el próximo video lo que vamos a hacer va a hacer seleccionar que teclas es las que va a presionar el jugador 1 y que teclas son las que va a apretar el jugador 2 ok donde hacemos esto bueno pues ustedes ya lo saben dentro de edit dentro de preferencias y dentro de input ok esto estaba perdón 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 me equivoqué esto era para el color era dentro de edit project settings y aquí ahora sí nosotros nos dirigimos a input manager ok aquí donde tenemos nuestros access perfecto esto lo vamos a hacer en el próximo video por ahora amigos ya tenemos nuestro input ID les repito esta variable de input ID es la variable más importante para el multijugador porque con esta variable que de hecho si vamos nosotros al vehículo ya vamos a poder observar aquí el input ID la variable vacía esta variable nos va a servir para determinar cuál es el jugador que está apretando la tecla y dependiendo de qué jugador obviamente se lo vamos a dar a el vehículo que él tenga pero bueno eso lo haremos ya en los próximos videos por ahora dejamos hasta acá este video si tienen alguna duda aquí debajo en los comentarios o envíenme esa duda a las redes sociales para que yo les pueda responder un poco más rápido no olviden compartir este video suscribirse dejar su like y nos vemos en la próxima bye y